Bienvenidos amigos a un nuevo video, así es como pudieron ver en el título ya toca dar el informe sobre estos pequeños lentes como me han funcionado, si se han rayado, se han roto y todas esas cosas que ustedes me han preguntado en mi video anterior si no saben de que estoy hablando, aquí les voy a poner una etiqueta sobre el pequeño video que les realicé sobre el unboxing de estas gafas están muy chulas, se los recomiendo, pasen a verlo para que entiendan de lo que estoy hablando en este video pero bueno, comencemos en este momento Pues bueno amigos, ya vamos a empezar el videito, pues al parecer ya tengo bastante rato de que lo subí, no me acuerdo exactamente cuando lo subí pero aquí les voy a poner la fecha exacta de cuando me llegaron y de cuando subí el video del unboxing y les prometí que yo en un mes o dos o tres meses les iba a hacer mi opinión de la prueba de esos tres meses de que tan bien me han funcionado, que no tan bien y así, ¿no? Lo primero que he notado de mis gafas, pues es que no se me han roto la verdad, sinceramente me han salido buenas, lo único que sí se aflojó un poquito es esta patita, ya vieron pero la otra todavía sigue dura, por así decirlo, todavía sigue un poco más apretada Las micas, como bien lo saben ustedes, las micas yo me llegaron blancas sin aumento, sin nada porque pues obviamente que sí te las venden cuando las pides y yo las llevé con un oculista para que le pusiera la graduación que yo requiero y pues bueno, en ese punto no vale tanto, pero bueno, mis micas que yo compré con ese oculista pues me han salido buenas Si a ustedes les interesa en sí el marco y las micas estas Bien, como les decía, el marco hasta el momento le doy un 10, la verdad porque sí me han aguantado bastante Me preguntarás, pero pues ¿qué has hecho para que digas que no las has roto o cosas así? Pues bueno, si me siguen en Instagram, igualmente acá abajo se los voy a dejar y si no, pues aquí va a aparecer mi Instagram Bueno, yo ahí hice unas historias porque estaba arreglando mi cocina completamente, yo la arreglé, quité el piso, pared y todo Bueno, también me ayudó mi jefecita y mi jefecito de vez en cuando pero la mayoría del trabajo yo lo hice, pintar el piso y pintar y todo eso Entonces yo empecé a usar estas gafas para ver si se me rompían en el estar ahí chambeando en algo fuerte o que me pegue una losa o algo así, ¿no? Entonces hasta el momento, pues lo único que tuve fue que se llenaron de polvo pero pues hasta el momento me han salido bien, resistieron esa prueba En diciembre me fui a trabajar en un bazar navideño como pueden ver algunos de ustedes que me conocen bien Yo vendo pizzas cada año en un bazar Entonces pues me fui a vender, estuve cargando el horno, poniendo el puesto y así, ¿no? Entonces igual pasaron la prueba todos esos dos meses prácticamente porque empecé desde noviembre hasta diciembre y parte de enero pero bueno, fueron 7 días, pero bueno El punto es de que sí, sí pasaron la prueba, la verdad A continuación, las micas también me han salido muy buenas Lo que sí se me ha rayado es esta, la negra, porque es la que más ocupo No les voy a mentir, sí se rayan con el tiempo y más con el uso Pero bueno, es que yo también no los cuido así que digas Entonces pues por eso se me rayaron más rápido En la parte de aquí adentro, a lo mejor ustedes no lo aprecian bien porque la cámara no, pero aquí adentro no están rayados Efectivamente ahí sí se los aseguro que no están rayados Pero en la parte de aquí, aparte de tener polvo Este, sí están un poquito rayados aquí en el medio Pero eso pasa porque luego yo, están sucios Y yo no tengo con qué limpiarlos Y tengo que agarrar lo que es mi sudadera o mi suéter Nada más les pongo así, les hago así como en el Y los limpio Entonces eso hace que se raye la mica Porque a veces tu suéter está muy grueso O la tela es muy rasposa Y aparte a veces tiene tierra Y aunque le hagamos así y tú le pasas Ya sea un trapo, una servilleta, lo que sea Lo rayamos Entonces es recomendable que cuando los vayan a limpiar Los mojen, vayan a un baño o algo así Y les pasen agua y con el dedo los limpian así Y ya después le pasan lo que viene siendo el trapo O su suéter, no sé A preferencia un trapito Estos son los que yo uso del diario Y yo sabía que los iba a rayar Porque tengo estos que son más de mis lentes antiguos De los que vieron en mi video antepasado Están súper rayados estos Entonces supuse que los iba a rayar estos también Pero bueno, esos son los que uso del diario Efectivamente por si voy a la tienda o cualquier cosa Son los meros chidos Pero no se han rayado así como los otros Así que todavía aguantan un buen Yo les recomiendo que conserven su bolsita Y cada vez que salgan Llévense la bolsita en su pantalón Para que cuando los quieran quitar y guardarlos Los meten en su bolsita Y luego ya con la bolsita los meten al pantalón Así no se les raya tanto Bueno, a mí al menos me ha funcionado No se me han rayado tanto Si no, júrenlo, júrenlo que los tendría peor Como los tengo ahorita Bien, la bolsita La bolsita también me ha aguantado No es de que la esté cargando a diario Porque pues obviamente aquí guardo todas las micas Entonces no es necesario que esté cargando todas las micas ¿Verdad? ¿Dónde vaya? Si nada más llevo una Pero bueno, hace poco me fui de viaje a Michoacán Los llevé para ver qué onda A ver si se llegaba a romper No sé, esa cosa Pero bueno, aguantaron Las demás micas, les voy a ser sincero Casi no las uso Casi no las uso Están impecables Pero bueno, es porque uso nada más una Era obvio La segunda que sí uso es esta ¿Por qué? Porque la verdad me encanta Y esta para cuando, no sé Me quiero ir dormidito en la combi O así O cuando vengo así con una cruda O que me desvele mucho Y me siento así como que Quiero que me vire Me pongo estos Porque estos son los de espejo Entonces pues nadie puede ver a través de ellos No me pueden Entonces yo puedo ir así Dormidito Sin cambio los negros Los otros sí se llegan a transparentar Estos son los segundos que uso Estos no se me han rayado Tienen ligeritos Ligeritos Pequeñas rayaduras Las manchas que se ven aquí Es porque no los he limpiado Pero eso se le quita Porque lo he notado así Que se me manchan Y les paso el trapito Los mojo Y les paso el trapito Y ya se le quita Estos sí los cuida un poquito más Estos casi procuro no Pasarles el trapo O sea, en seco Porque si los rayo ya Se notaría mucho el rayón Entonces estos son los segundos que he usado Igual los conservo en su bolsita Sabes que es algo Para que no se me rayen tanto Lo recomiendo Ahora, estos De vez en cuando Los he llegado a usar Los he llegado a usar Más que nada Por ejemplo Cuando ando aquí en la compu Que da otro panorama Cuando estoy jugando Los uso un poquito No mucho Pero de vez en cuando También cuando estaba trabajando Perdón Cuando estaba trabajando En las pizzas Ahí en el pasar Igualmente me los llegué a poner Algunas ocasiones En la noche sobre todo Y dirías ¿Pero por qué en la noche? Bueno, pues es que no sé No sé si sea Soy yo o no sé Pero cuando me los ponía en la noche Las luces blancas De los demás puestos Pues no No sé Como que no me lastimaban tanto Y se veía más claro No sé Es algo Como mental No lo sé Pero al ponerte estos Como que ves todo más claro No sé Es muy raro Entonces este Esto los usaba un poquito más en la noche Los recomiendo Si quieren salirse y verse guays En la noche Estos son muy buenos No les quita tanta visión Así como los oscuros Obviamente Y no te ves tan noob Estos azules También me encantan Me encantan Y estos sí los tengo impecables Nada más los he usado Para una sesión de fotos Igual están en mi Instagram Por si no han visto Ahí vayan a ver mi Instagram Ahí tengo fotos Con cada lente Que tengo aquí Y bueno Pues ahí pueden ver Y estos la verdad Estos sí están Cero rayados Estos casi La verdad Nada más los usé como una vez No les voy a mentir Pero pues de todas formas Nada más pasan la prueba Porque tienen la misma calidad Que los negros Que uso del diario Entonces pues es obvio Que los cafés Estos sí de plano También nada más los ocupé una vez No les voy a mentir Esta nada más Los he ocupado una vez Pero también me encanta Cuando se ve cafecito Pero esto los quiero conservar Como para algo más Este No sé Algo para un momento especial ¿No? Como por ejemplo No sé Salir con una chica En un restaurantito Cafézón O algo así ¿No? O ir a una fiestecita Así como De una boda Una boda O algo así Algo que me vea muy casual O cuando vaya a un pueblito Así Y venga con algo cool Lo quiero usar Algo así ¿No? Pero al momento Ahí los guardo Aquí Para no perderlos Y se me rayen Y aparte Pues para hacer la bolsita ¿No? Y bueno pues Aquí voy a guardar los otros Aquí voy a guardar los amarillos La conclusión en todo esto Es que sí Le doy un 9 A los lentes Pero dirás ¿Por qué un 9? Bueno porque El 1 Para llegar al 10 No se lo he dado Porque bueno Como pueden ver Pues sí se rayan Obviamente Entonces ese es como que Por eso le doy un 9 En general De que se pegan todavía Se siguen pegando No se me han despegado Los imanes Está eso sí Se han durado La parte de aquí Tampoco no se ha roto Ha salido muy bueno Sinceramente Les digo Miren los lentes Están intactísimos Están llenos de grasita Así de por mi cuerpo ¿No? Que sudo y así Pero no están rotos No se me han resbalado Así que me agache Y que de repente Se caigan Y que valgan O sea se me han caído De que O sea Los guardo Y los pongo en mi cama Y de repente Se me caen O sea no los coloco bien Y se caen Y ya los tengo que estar Buscando en el suelo No lo he calado En caídas más grandes Porque yo sé Que se va a romper Eso hasta cualquier cosa Que avientes más de un metro O metro y medio O dos metros Es lógico Que se van a romper Pero no me quiero arriesgar Yo quiero que se rompan Por el uso ¿No? No porque yo Fuerce a que se rompan La prueba del día al día Así de Que te vayas a chambear Y lo tengas así Que estés cargando Que estés rompiendo un piso Que hagas albañilería Lo que tú quieras Lo ha pasado Porque yo lo he hecho Y tengo pruebas De ello Y pues nada Pues que más le puedo decir Los recomiendo sinceramente Si quieren comprarlo Les voy a dejar el link Aquí abajo en la descripción Yo los compré en Aliexpress Me tardaron como un mes Por mucho Puede que te llegue más rápido Puede que te llegue más tarde Hay casos que les llegan En tres meses Así que pues bueno Ustedes verán Si les conviene o no Yo sinceramente Si los recomiendo Están muy baratos Los he visto en algunas Este ópticas por ahí Pero los dan sumamente caros Casi 500 pesos 600 pesos Al menos en mi país Que vivo yo en México En otros países No sé la verdad Si los lleguen a vender Si los venden A lo mejor están más caros Los he topado También en tianguis Igualmente los venden caros Los dan como en unos 500 600 pesos Si los he visto Sinceramente Y sin graduación Y ustedes vieron En mi video pasado Que yo me gasté Como 600 pesos Más o menos Con los lentes Y la grabación Se me hizo muy barato La verdad Para lo que me costaron Han durado Y salen buenos La verdad Pero bueno Ya vamos a dejar esto Bueno yo soy Kaiser Suscríbanse Dejen su like Si quieren verme en directo También aquí abajo También aquí abajo Está el link Donde hago directos De streaming De Nonolight Para que vayan a verme Por si les interesa Generalmente ahí hago Este stream de videojuegos Por si les interesa La verdad También tengo mi canal De juegos Que igualmente se los dejo aquí Por si quieren Echarle un vistazo Y ver mis tonterías Que hago Últimamente Ahorita estoy grabando El juego de Minecraft Tengo una serie Con tres amigos Bueno con dos amigos Estamos subiendo En un mundo De Pokecraft Así se llama Entonces si les interesa Algo de eso Pues ahí está Pueden pasarlo a ver Y los directos Los hago en un online Bueno amigos Pues yo soy Kaiser Y los veo en un próximo video Bye